Música Durante la pandemia los profesionales hemos estado constantemente informados de las medidas que deberíamos de tomar así como nos han proporcionado los servicios necesarios en todo momento. Pero cabe destacar que no ha sido fácil, en el momento más complicado, conseguirlos y hemos tirado un poquito de apoyo por parte de las organizaciones públicas. En el confinamiento de 2020 hubo la necesidad de realizar cambios en gestión. Se pasó de ser dos personas a cuatro personas. Dos personas de atención directa pasaron a formar parte de ese equipo para dar cobertura de lunes a domingo en horarios de mañana y tarde. Se procuró que ese equipo de gestión trabajara en burbujas de dos en dos y se potenció el teletrabajo compaginado con la presencialidad. En residencia también se produjeron cambios, ya que las personas usuarias pasaron de estar un año de 16 horas en residencia hasta 24 horas al día. Para dar cobertura a esta nueva necesidad, los profesionales de los centros de Aspace que cerraron para formar sus jornadas en residencia. Se ampliaron jornadas. Todo esto con un impacto tanto físico como mental considerable. Todos los profesionales de los centros y servicios nos hemos volcado para que tanto los usuarios como sus familias estuvieran apoyados en estas circunstancias. Para ellos se elaboraron material de lectura fácil para ayudarles a comprender cómo vivir esta situación. Se les ha realizado videollamadas para asesorarles, para orientarles y escucharles y se ha elaborado también material de trabajo para que estuviesen ocupados y entretenidos. Hemos intentado sobre todo desaguardar el bienestar de las personas usuarias y sus familias. Miedos, inquietudes, cambios, poder dar respuestas a todos los que los pedían. Para ver positivamente las medidas que tomaron desde la entidad y como consecuencia de ello es que no hemos tenido ningún caso positivo en nuestros centros. Desde las administraciones públicas no hubo mucho apoyo. Desde Aspace y Vizcaya dieron todo para poder tener todas las protecciones individuales, todos los EPIs. Y yo creo que hemos ido a hacer turnos porque desde el primer momento hemos tenido equipamiento de EPIs, cosa que en muchos sitios no ha habido. Las dificultades que han tenido las personas usuarias, sobre todo emocionalmente, ya el trabajar con el distanciamiento social. Luego, muchos y muchas de ellas no sabían lo que estaba sucediendo, no llegaban a entender la situación. Eso es lo que más ha estado afectado. Luego también en la atención directa, también en el ámbito de salud, en el ambulatorio, todo era telefónico. Entonces eso también ha repercutido mucho porque mucha responsabilidad ha caído en nuestros trabajadores y trabajadoras. Y claro, yo soy ministra de Salud también. A mí personalmente esta pandemia me ha afectado sobre todo en el sueño. Yo que dormía poco, ahora duermo menos y con ayuda. A nivel familiar, hay mejora de mi conciliación, tanto familiar como personal. Pero también tengo que destacar que dado el largo tiempo que estuvimos confinados, al final me pesaba mucho no tener contacto con mi familia sin mis amigos. Profesionalmente sí que ha marcado un antes y un después. Ahora sí que valoramos barrio, que es importante y ya no nos alarmamos tanto por otras minutas. Durante el estado de alarme, confinamiento, al ser considerados servicios esenciales de tener activo un centro residencial, en mi caso, el trabajo consistía en hacerte de trabajo cuatro días a la semana y asistir un día al centro. Ello ha permitido poder conciliar mejor mi vida con la familia y laboral, aunque también ha conllevado que he ampliado mi jornada de trabajo y he dedicado más tiempo a esta actividad. La sobrecarga ha sido obvia a nivel familiar, ya que hemos priorizado el bienestar y la protección de nuestros usuarios y para ello nos hemos alejado de nuestras familias. Esta situación, de hecho, sigue pasando en partura, ya que seguimos con una situación que se está alargando mucho en el tiempo, seguimos con medidas cambiantes, con discrepancias, entonces al final la sobrecarga sigue y sigue. Si en un futuro se hubiese podido, se volviera a producir una circunstancia como la de mi vida y una vez conocido todo lo que hemos conocido en esta, yo propondría a las administraciones públicas una mayor anticipación de los acontecimientos y una respuesta más rápida. Más implicación en las administraciones públicas, sobre todo en la formación, en herramientas para gestionar el estrés, en personal sanitario que esté cualificado para este tipo de brotes o similares y eso es lo que nos echamos en falta y sobre todo también en salud mental para las personas usuarias, trabajadores, trabajadoras, familias en general. Gracias. 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 Gracias.